Dime vida, ¿Por qué? Dime vida, ¿Por qué no comprendo tantas cosas que se llaman confusión? ¿Por qué las recertas yo no entiendo? Ay, ¿por qué se quiebra el corazón? Dime vida, ¿Por qué no comprendo tantas cosas que se llaman confusión? Mis manos van buscando la respuesta Y mis ojos van queriendo ver los hechos De mis pasos nunca espero una propuesta Y mis días los hago hierba de verbechos Dime vida, ¿Por qué busco la palabra inexistente? Al amigo que no está en hecho presente A los días que se fueron eternamente A la mano que hoy la siento tan ausente Dime vida, ¿Por qué cambiamos tanto? Y nuestros pasos los vestimos de quebranto Y los ansiados sueños los vamos lapidando Y las esperanzas y promesas olvidando Dime vida, Dime vida, La razón De los hechos adormecidos La búsqueda de tantas noches en olvidos Entre los deseos de los besos retenidos Van las manos rebuscando los sentidos Dime vida, Que ya no logro razonar con demasía Sé que se esfumaron Las esquelas de mis días Entre las hojas de mi calendario vacías Se quedó La templada Sin más palia Dime vida, Dime vida, La palabra Que guardas tan dormida Poema Dime vida, ¿Por qué? Autor Francis Falcón Voz Flor de Lys, Argentina 12 De diciembre del 2015 San Luis, Argentina Argentina